Una nana Viene rogando, tengo bendiciones por eso no estoy rezando El perdón que te está esperando, juro a mi santo Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besaba, me estaba imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigas pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que quiere pero ya no me detiene Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene Es mejor que sepa La rompecorazones Aquí caíste, ahora no llores Siempre la avisaba Que tengo mala fama Eres mi muñeco y te haré vudú Hoy haré el fuego por tu actitud Como en la hierba no está Se me hace un déjà vu Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí Yo sé lo que tiene pero ya no me detiene Eso ya no lo vuelvo a probar Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y hagas por ahí Ya no soy la presa y es que todo se regresa Yo que tú me ponía a rezar Yo no quiero tu viento Óyeme lo que te digo y todo lo que yo canto Te puedes ir olvidando A mí me cuida mi santo Es que soy dueña de mi vida Decidida, saco las garras y me lloro Cuando la besabas, me estabas imaginando No fue culpa mía, solo estaba jugando Te hice santería y tú me sigues pensando Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí No sé lo que tiene pero ya no me detiene Eso ya no lo vuelvo a probar Andamos así en el party Sube los niveles Na, 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 na No sé si estásTS No sé si estás Gracias.